bueno aquí estamos con vicente hola vicente hola cordón qué tal todo bien aquí estamos disfrutando de las fiestas de la organización y es algo que ocurría hace muchos años pero es algo nuevo ahora nada para nosotros hace muchos años había fiestas en la organización lo que pasa que era cuando era privada ahora luego pasó al ayuntamiento y se dejaron de hacer las fiestas y ahora pues se ha retomado otra vez qué bien qué bien cuánto tiempo llevas aquí en la dehesa o poco tiempo llevo seis años seis años pero muy bien porque se vive genial es un sitio que no lo cambiaría por nada antes vivía en madrid y me vine aquí porque madrid no se puede respirar no se puede hacer absolutamente nada sin sin pagar si no se puede aparcar no se puede hacer nada y aquí pues oye tenemos el privilegio de que podemos hacer de todo y bueno y pagamos lo mínimo claro mínimo que se puede y aparcar nunca hay problema no para que yo llego a mi casa y dejo el coche tirado prácticamente es verdad porque además tengo para para meterlo dentro de casa pero como hay espacio suficiente no lo meto nunca claro claro y a ver a qué te dedicas yo soy ahora mismo empleado del ayuntamiento me dedico pues al mantenimiento de las calles de las instalaciones municipales pues un poco a lo que haga falta claro y también has trabajado de como manitas y no de alguien y si he trabajado de todo prácticamente en mi vida si yo ya tengo muchos años aunque parezca que no pero tengo mis años y he trabajado en muchas cosas en muchos oficios cuál ha sido el trabajo más gratificante el más gratificante para mí ha sido el trabajo en una residencia geriátrica que estuve trabajando de mantenimiento y entonces interactuaba con los abuelos y bueno aprendía de ellos si los abuelos saben mucho hay muchísimo claro y aprendía de ellos y bueno les ayudaba y ellos al mismo tiempo me ayudaban a mí a crecer qué bien qué bonito si pues sí la verdad es que sí y cómo pasas el verano aquí tienes descanso vacaciones y ahora mismo estoy vacaciones estoy tengo 16 días de vacaciones y bueno bien pues eso lo paso lo mejor que puedo refrescándome en la piscina saliendo a dar una vuelta por la administración por la de esa con la naturaleza y te quedas aquí o vas a estar por algo porque para 16 días no me merece la pena irme a ningún sitio porque se pasa rápido si cuando te vas de vacaciones prefieres quedarte aquí en españa o ir a otro país prefiero quedarme en españa también he salido a otros países pero prefiero en españa porque españa es muy rica en todo muy bonita en todo y muy rica entonces he salido a otros países y me he dado cuenta de que salir a otro país cuando todavía no conozco el mío del todo pues es como un poco no sé no veo una tontería es cierto hay tanto aquí en el largo en españa yo creo que mira conozco mucha españa porque he viajado por prácticamente toda españa pero todavía hay muchos sitios que no los conozco que me gustaría conocerlos sí 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 muchos que prefieres el norte o el sur pues sobre los dos sitios tienen su encanto el norte está muy bien porque tiene la montaña es fresquito en verano tienes para hacer muchas actividades desde nieve hasta escalada muchas cosas pero luego en el sur también está muy bien porque tienes la gente que es muy es más abierta que en el norte y en el norte son como más cerrados aunque son muy buena gente también pero en el sur son como más abiertos más más tienen más desparpajo más y luego pues eso tienes también la gastronomía que me gusta la gastronomía del sur me gusta bastante al norte también es que españa es rica de arriba abajo en todo este entonces me gusta todo tanto el sur como el norte esa no hay veces que me tira más el norte porque por el calor y todo eso que se está mejor y otras veces me tira más el sur precisamente por eso por el calor claro claro iría bueno de hecho he ido al sur y he ido en mayo que es cuando mejor se está más que en pleno verano al contrario de lo que la gente piensa tú vas en mayo a sevilla y una temperatura ideal sí pero en sevilla en julio y te mueres el estado en sevilla en julio la segunda quincena de julio y había 46 grados no sales no sabe en mayo sin embargo mayo tenía 32 sí 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 es cierto es que en turno la costa es un poco diferente no si estás en una costa en el verano unos 30 grados la costa más el mar hace del regulador de la temperatura claro entonces en verano la costa es digamos mal la temperatura más liviana si más suave sí aunque haga muchos grados pero no es como en madrid por ejemplo el calor seco que te ahoga porque tiene el toque ese de humedad sí claro claro entonces pues eso la costa en verano es más suave pues muy bien y unas palabras para animar a los los ingleses los americanos a que vengan pues nada la palabra que les puedo decir es que españa es una maravilla es rica en todo en gastronomía en el carácter de las personas las personas en españa tienen o tenemos yo soy español también tenemos un carácter abierto un carácter de acoger a los demás de ayudarles en lo que podamos de hecho en españa cada día vienen más inmigrantes por algo será sí pues muchas gracias vicente muchas gracias por la intervista encantado de haber hablado contigo y de haberte contado un poco mi experiencia de la vida que bien vale entonces ya hablamos en el futuro vale de acuerdo